Después de que me entere lo que le pasó a nuestro compañero Eric, me dijeron muchas cosas a la mente, quise escribir algo pequeño, lo acabo de terminar, no lo tengo muy bien ensayado, pero quisiera compartirlo con ustedes compañeros, y esto más o menos dice así. Más que un compañero, un amigo y hermano, él siempre brindó su mano, y que con su sonrisa y locuras nos hizo reír. Y las injusticias de la vida, ahora nos arrebató, a ese amigo, a ese hermano, el que por siempre vivirá en nuestra mente y corazón. ¡Ay, qué dolor! Amigo, siempre estarás conmigo, serás una estrella que nunca dejará de viar, esa estrella que no dejaremos de mirar. Y unas mil historias que recordar, esas huellas que has dejado en tu caminar, que el todopoderoso te tenga en su gloria descansando en paz. ¡Ay, qué dolor! Amigo, siempre estarás conmigo, serás una estrella que nunca dejará de viar, esa estrella que no dejaremos de mirar. Amigo, siempre estarás conmigo, serás una estrella que nunca dejará de viar, y que la muerte no pagará ese recuerdo de tu alegría que dejaba reflejar en tu mirada. Amigo, siempre estarás conmigo. Amigo, siempre estarás conmigo, serás una estrella que nunca dejará.